Hola, muy buenas tardes. Los saludo a Juan Carlos Rangel, diamante aquí con Serenity y también el entrenador a nivel global con Serenity. Ahora, es mi placer hacer este video porque mucha gente me ha preguntado este video de cómo trabaja esta parte de la compañía de compensación. Entonces, en este video vamos a hablar del sistema XP, ¿ok? Y también el plan de compensación, el plan de pagos del sistema XP, lo que se llama el Coded Bonus. Entonces, aquí te vamos a explicar exactamente cómo trabaja ese bono. Ahora, para ustedes que no saben, el sistema de entrenamiento XP que tiene Serenity es un sistema virtual, como una oficina virtual, pero donde tú entras y tiene videos del entrenamiento más básico a lo más avanzado, a entrenamiento de crecimiento personal y mucha información así muy poderosa. Entonces, después de que veas ese video, cada video que tú mires, después te va a dar un examen para ver si aprendiste esa información. Y después del examen te va a dar un grado, A, B, C, D o F. Y también le va a mandar un correo a tu patrocinador, dejándole saber cuál era tu grado, para que ellos sepan si te estás entrenando o no, si estás aprendiendo la información de una manera o no. En adición a eso, hay que decir que tú viste el 70% del video. Tu patrocinador también va a recibir un email que le va a dejar saber cuánto de ese video miraste, el 50%, el 60%, el 70%. Para que ellos, y eso te ayuda cuando estás creciendo en equipo, a que tu gente realmente esté aprendiendo, se esté entrenando, ¿verdad? Entonces, con eso dicho, el día de hoy voy a explicar cómo trabaja el sistema de compensación de Serenity, el Serenity XP Coded Bonus, ¿ok? Así que con eso dicho, vamos a empezar. Ahora, hay tres diferentes códigos. El primer código es el código base, ¿ok? El segundo código es el código elite, ¿ok? Y luego existe el código, el link code, ¿ok? Ahorita vamos a hablar primeramente del código base. O sea, el código base trabaja de esta manera. Primeramente, todo mundo que tú personalmente patrocines y que firmes al sistema XP, ¿ok? Te van a pagar 10 dólares al mes. El sistema XP cuesta 50 dólares. O sea, si tú pagas 50 dólares por tu sistema XP, cuando tú firmas a 5 directos, ya se paga solo. Recibes un residual de 50 dólares al mes, porque te pagan 10 dólares de ese sistema cada mes que ellos lo paguen, que se entrenen, ¿ok? Ahora, son los primeros tres, tú los trajiste, tú los firmaste, nada cambia. Te pagan 10 dólares ellos. El cuarto, quinto, al 10 y a todos los demás que traigas, 10 dólares. Pero hablemos de esto, el primer código, el código base. Es que los primeros tres, 10 dólares, ¿ok? Ahora, hay que hablar de, este se llama, hay que decir, se llama José. José es el primero que firmas al sistema XP, está en tu código base. Cuando José trae a sus primeros tres personas, ¿ok? Tú no tienes un código con ellos, no ganas de ellos. Pero, de la cuarta, quinta, sexta y siete personas, te pagan un código del 50%. Que en vez de 10 dólares, son 5 dólares. Entonces, ganas 5, 5, 5 y 5. Ahora, de la cuarta persona en adelante, también está en tu código. So, de los primeros tres, tú no ganas un bono. Pero, del cuarto en adelante, tú sigues ganando sus 5 dólares. Y otra vez, de ese cuarto en adelante, no ganas de los primeros tres. Pero, del cuarto en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en ese ejemplo, ganas 5 dólares por cada uno de esos 7. Y eso es lo interesante. Esto lo pagan al infinito de esa manera. Así que, de tus directos, sí ganas de los 10. Pero, de los primeros tres que tú trajiste, está en tu bono a base. Los primeros tres, tú no ganas. Del cuarto en adelante que ellos traigan, tú ganas. Lo mismo pasa con él, con él y con él. ¿Ok? Ese es tu código base. ¿Qué tal si tú traes uno de ellos y que él recluta 100 personas? Yo, desde que inicié con la compañía, he patrocinado más de 150 personas directamente. O sea, imagínate. Si yo estoy aquí, de mis primeros tres, tú no ganas. Pero, ganarías 5 dólares. Hay que decir que son 150 personas. O sea, de los primeros tres, no ganarías un bono. Pero, de los otros, 147, ganarías 5 dólares de cada uno de ellos.